¿Qué lees literatura de post-guerra? Más historiográfico. Por ejemplo, me leí hace poco, ¿cómo se llama? Continente salvaje de Keith Lowe. Estoy leyendo Crimen y castigo en la Alemania post-nazi. Ok. Entonces, ¿quiénes que leer? Este. ¿Esto es literatura? Sí, pero es literatura muy particular. Meck, que fue el que escribió los hombres de Panfilov, vendió 6 millones de ejemplares en la Unión Soviética, escribe la historia de un burócrata stalinista. Y la cuenta desde adentro. Y además, con la distancia total, como para decir, bueno, es que así era. Pero burócrata, el hombre que construyó el acero para los tanques que salvó a la Unión Soviética. Esta es la historia de Prestes contada por Amado. La famosa marcha de Prestes. Ay, Jorge Amado. Jorge Amado escribe su libro prohibido, lo rescatamos. Nadie se lo quería publicar. En Argentina fue prohibido en los 50, en Brasil toda la vida. A nivel precioso. Ah, estos son los que sacaron recién. Sí, los vi. Sí, señor. Llevamos 70 títulos. Y esto queremos hacerlo en Chile. ¿14 pesos? Sí, señor. 70 centavos de dólar. Una raja. Está buenísimo usted. El chaplin de Mariátegui, que es el discurso más populista que escribió Mariátegui en su vida. O la cruzada de los niños de Marcel Schwab. Oye, qué linda edición. Esto queremos hacerlo en Chile. Mira. Chile es juventud rebelde. Exactamente. Este lo sacamos en pleno movimiento. Mira, qué lindo. Pero qué importante. Ediciones bonitas y con precio... Sí, muy bajo, ilustradas, dedicadas a lectores de primer libro. Qué linda la edición. Sí, muy lindo. Lectores de primer libro. Felicitaciones, felicitaciones. El mismo de Bolívaro, ¿no? Sí, el mismo de Bolívaro, que te regalé hoy. Exactamente. Este es maravilloso. Esta es la edición. ¿Esta? Sí. Es la historia de cómo una comunidad campesina... El simple bol. El Nobel. De cómo una comunidad campesina tenía un patrón que tenía una balanza que pensaba, que pensaba mal el producto de los campesinos. Y qué pasó al final. Y luego, clásicos, los crímenes de la calle Morgue, de Poe. Mira, John Reed. Un inédito de John Reed. ¿No lo conocías? No, nadie. Porque lo traduje yo de una revista vieja norteamericana que lo que tiene es cuando John Reed se pelea con los pastores del medio oeste. Y esta es buenísima. Los pastores que le llevan la contra a los sindicatos. Y es un día... Este es un Andrzejewski. Maravilloso. Cuenta qué pasó un día en el inicio de la ocupación nazi en Polonia. Esto queremos hacer en Chile, compadre. Por favor, por favor, por favor, hágalo. ¿No lees ciencia ficción? Sí, he leído... Me leí toda la serie de la fundación. Eh, compadre. Si te leíste fundación, tienes que leer... Me leí los seis. O sea, no solamente la trilogía. Sí, los tres siguientes. Los tres siguientes. Preludio... Tienes que leer... Este. Resulta que unos científicos rusos en un espacio hipotético llegan a un mundo feudal. Ya. Pero las cosas no son como pensaba. Porque en pleno feudalismo está surgiendo el fascismo. Entonces, el tipo que está ahí disfrazado de conde, bla, bla, bla. Dice, tío, que no, que está el fascismo aquí, que tiene estas características. Y le responden, no, no, colega, no. Es feudalismo, capitalismo y luego fascismo. Dice, que hay unos tipos que se visten de negro, que son tenderos, que lo están agitando, que hay racismo. Dice, no, no, no. Y aquí cuenta al final uno de los dos. La novela estuvo prohibida durante años. Como el sonido del trueno de Bradbury. Oye, y tienes una... Ah, tienes esta trilogía de la fundación en tapadura. Sí, señor. No, me la voy a llevar igual, ¿por qué? Porque ya la prestaste y no te la devolvieron. Porque no, porque tengo esas ediciones de papel de negro. De bruguera. De bruguera, sí. Dormann nuevamente. Nona Fernández. Este es buenísimo. Lo leí. Es buenísimo. Hicieron una obra de teatro, este. Eso nos decía Nona, pero... Gabriela Mistral, poesía. Diamela El, Titlina Meruana. El Mapocho. Venanona. Venanona. Y viene un viento desde el pueblo de Sambra. Bueno, Sambra está viviendo acá. Sí. A ver, te ayudamos. Te ayudamos. Este te va a gustar. ¿Es tuyo? Sí. De los 100 adolescentes que decidieron levantarse en el gueto de Varsovia. Ah. Y la famosa carta que mandaron dice, sabemos cómo vamos a morir. Sabemos que nos van a matar. Pero ahora sabemos cómo vamos a morir. Y 13 días de combate. Contada desde el pequeño testimonio que hay. Está incitada desde los aliados. No. Los aliados al revés. La bloquean. Y se niegan a lanzar armas al gueto. La incentivan los aliados para que en Polonia en el fondo se libere antes de que llegue el ejército rojo. Es el segundo levantamiento de Polonia. No el del gueto. Ah. El de un año después. Ah, ya. Perfecto. Perfecto. Estos son los 130 muchachos judíos dispuestos a morir. Ah. Terrible. Pero fascinante. Y mira. Es importante. Sí. Perfecto. Se fue. Y este es peor que yo. Esto fue la respuesta a las provocaciones de no invitar autores rusos. Buena. Entonces, nos lanzamos aquí. Buena. Aquí no discriminamos. ¿Conoces Mungo Blanco de Bardem? No. Fascinante. ¿De qué? Bardem, Carlos Bardem, el actor de cine. Sí. Es historiador y se escribió una novela fascinante. ¿Sobre de qué? La esclavitud. La verdadera historia de uno de los reyes africanos de origen español que trata el tema de la esclavitud. Fascinante novela. Porque es una novela. Voy, voy, voy. ¿Sabes qué? Eso dije yo ayer en la noche. Ajá. ¿Sí? Que se busquen otro director del Fondo de Cultura. Pues yo tengo muchos libros que leer que me gustan mucho. A lo mejor la historia del demonio te interesa. ¿Dónde andará? Ah, la historia del diablo. Sí, me lo voy a llevar. Sabroso libro. Anda tirando libros. ¿Que el dueño del avión es él? ¿Que el dueño del avión es él? ¿Le dijiste? ¿Que le dijiste que el dueño del avión? ¿Conoces este libro? No. Es una historia de por qué los judíos se vieron obligados en el medievo a ser no comerciantes, no artesanos. Y no banquero. Claro. ¿Y cómo evolucionan desde entonces hasta llegar a la familia Rothschild? Las grandes fortunas que el nazismo expulsa de Alemania y que se refugian en Estados Unidos. No, no Benito Juárez. No, no Benito Juárez. Sí, vas bien. Benito Juárez. Sí, Benito Juárez. ¿Por qué en México lo queremos tanto? Sí, por qué lo quieren tanto. Porque la raíz de la izquierda mexicana actual es una combinación del modelo socialdemócrata, cristiano-socialista, con el liberalismo del siglo XIX. Y es el que hace país. Estado-iglesia. El debate Estado-iglesia. El divide Estado-iglesia. Claro, las leyes de reforma están en su mano. Pero además es el que para la invasión francesa de Napoleón. Y le regalaría patria. Pero eso es como castigo, ¿no? No, si me lo regalaron. ¿El de Planeta? Sí. Sí, me lo regalaron. Es como castigo. Son tres tomos. Me lo regalaron para echar una vida. Todavía no tenemos el diccionario medievalista. No, pero sí, Benditas Guerras. El mejor historiador actual italiano hablando de las cruzadas y la visión de los dos lagos. Y tiene una virtud. Acaba de estar en el Zócalo. Acaba el tercer nivel. El tercer nivel es que metió el Imperio Romano de Oriente al debate. Hermano, déjalo en alguna parte. Si no va a estar todo el tiempo. ¿Quieres hacer ejercicio? Un grupo de viejos combatientes de las brigadas internacionales descubren que está renaciendo el fascismo a la muerte de Franco. Se arman y dicen, no, los vamos a matar nosotros. Y se los despachan. De los dos grandes cuadros del... Los escorpiones. Está allá en la parte de delante porque acaba de salir. Mira, fíjate. ¿Puedes abrirlo? Sí. Fíjate cómo parte. Imaginemos un mundo sin instituciones. Es un mundo en que las fronteras entre países parecen haberse disuelto, dejando un único paisaje infinito por donde la gente viaja buscando comunidades que ya no existen. Ya no hay gobierno, ni a nivel nacional, ni tan siquiera local. No hay escuelas, ni universidades, ni bibliotecas, ni archivos, ni acceso a ningún tipo de información. No hay cines, ni teatros, ni desde luego televisión. La radio funciona de vez en cuando, pero la señal es remota y casi siempre en una lengua extranjera. Nadie ha visto un periódico durante semanas. No hay trenes, ni vehículos a motor, teléfonos, ni telegramas, oficinas de correo, comunicación de ningún tipo excepto la que se transmite a través del boca a boca. No hay bancos, pero esto no constituye una gran adversidad porque el dinero ya no tiene ningún valor. No hay tienda, porque nadie tiene nada que vender. Aquí nada se produce. Las grandes fábricas y negocios que solía haber han sido destruidos o desmantelados como lo ha sido la mayoría de los edificios. No hay herramientas. Guardad lo que se pueda extraer de los escombros. No hay comida. La ley y el orden prácticamente no existen porque no hay fuerzas policiales ni judiciales. En algunas zonas ya no parece haber un claro sentido de lo que está bien y lo que está mal. La gente coge lo que quiere sin tener en cuenta a quién pertenece. De hecho, el sentido de la propiedad en sí ha desaparecido en gran medida. Los bienes solo pertenecen a aquellos los bastante robustos para aferrarse a ellos y los que están dispuestos a defenderlos con su vida. Hombres armados deambulan por las calles cogiendo lo que quieren y amenazando a cualquiera que se interponga en su camino. Mujeres de todas las clases y edades se prostituyen a cambio de comida y protección. No hay vergüenza. No hay moralidad. Solo supervivencia. ¿Y eso es Europa? Esto es Europa en 1945. ¿No quieres ser librero un día? Yo me lo llevo. ¿Nos convenciste? No sé qué era, pero bendito. ¿Se perdió? ¿Se perdió? ¿Aquí está? ¿Ya leíste video y destino? Sí, claro. Y también, no sé si conoces el de Víbor, que es un escritor en guerra. Sí. Que cuenta todo el viaje de Grossman desde Rusia hasta Berlín y todos los despachos que va haciendo. ¿Pero no has leído el zoológico de Berlín? Sí, claro. El chiquito que nosotros hicimos, donde aparece un rinoceronte a mitad de la calle. ¿Cómo? El Tiergarten. 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 ¿No cerramos a las 10? ¿Aquí no nos echan? No te echamos, porque somos los... Poli, ¿a qué hora lo corremos al presidente de Chile? Dice el policía que te puedes quedar hasta dormir aquí. Que la librería es nuestra. Es muy impresionante, ¿no? La librería. Muy impresionante. Y has visto una esquina, porque hay otras esquinas que tienen una fuerza enorme. La de poesía, la parte de literatura extranjera. O sea, ¿cómo me voy de acá? No sé, es un problema tuyo, no mío. Yo te puedo abrir la librería, pero incluso la puedo dejar sin cerrar. Por cierto, hemos creado clubs de lectura en Chile con estudiantes de los preuniversitarios. ¿Qué interesante esto? ¿Dónde vamos? Con las bibliotecarias y maestras de Renca. ¿En medio? Sí. Hicimos un club de lectura de 60 muchachas. ¡Qué bueno! Hicimos otro con estudiantes de... Del liceo 7. Del liceo 7, uno de los liceos luchones. Ya no voy a alcanzar a verlo todo, pero ¿qué otra esquina me recomiendas? Depende de qué quieras. Mau. Sí. Depende de qué quieras leer. Poesía. Novela negra. Novela negra le digo esto. Me gusta mucho. Entonces, aquí una buena sección. Esta es lo mejor. Cuando la presenté, les dije, si Cortázar hubiera escrito una novela policiaca, sería esta. Policiaca, policiaca, pero cortazariana, cortazariana. ¿Y en la época de la Revolución Francesa? No. Es un fotógrafo contemporáneo que está tomando fotos de un museo de cera donde le roban la cabeza a una de las guillotinadas. Venga, ya. Vamos, vamos, vamos. En el aniversario de la Revolución Francesa. O sea, que es una mezcla de narrar la Revolución Francesa, narrar películas y todo eso junto con narrar una historia criminal extraña, sorprendente. ¿Y el chino? ¿El chino ya? ¿De Marqué? Eh, pero ese es el juego de los últimos. Sí, o sea, no es de la serie. No es de la serie de Ballanty. No es de la serie de Ballanty. No es de la serie de Ballanty. Pero viste de la serie. Hay una de, ¿cómo se llama? El actor que se me acaba de decir. Kenneth Branagh. Kenneth Branagh. ¿Ya? ¿Dónde? Es una joya. De la BBC. De la BBC. Y es una, pero una joya. Porque partí con, no me acuerdo, asesinos sin rostro, el que me gustó, la pista falsa. Es tremendo. No, y el chino. El chino, la del chino te va a gustar. Que no tiene que ver con Ballanty, pero es buenísimo. Y es sobre la esclavitud de los chinos en el ferrocarril de Estados Unidos. De Estados Unidos, exacto. Y los capataces eran suecos. Entonces, empieza con cómo cruza un lobo. La frontera entre Noruega y Suecia. Llega a comerse los cadáveres de un pueblo que arrasaron por una venganza. Y entonces es una venganza que atraviesa cinco siglos. No, no, tres siglos. Para llegar ahí. Y luego llega la China moderna. No, no, no. Se lo paso a usted. No, no. Que con esto le regalen el libro a alguien. Hacenos al Luis que regalen libros al próximo que tenga cara de pobre, pobre, pobre. Les das vientos del pueblo a todos.